Andá preocupado Por la calle Hoy llegará tarde A la oficina Contará que el tráfico Es fatal Y se apuntará Otra mentira Colgará despacio Su chaqueta Volverá de nuevo A la rutina Tomará en la máquina Un cajón Y consumirá Un nuevo día Y soñará Con una de catorce Que le toque un día Y que le salvará Con una de catorce Se arreglará Y soñará Con una de catorce Que le toque un día Y que le salvará Con una de catorce Se arreglará Pero entre tanto Llega La fortuna Tiene que ir al ritmo Que le toca Y vendrá el verano Y navidad Y las horas fijas Y las otras Y su calendario Manoseado Cambiará por otro Cualquier día Y de su cabeza Y de su cabeza Brotará Esas canas blancas Atrevidas Y aún soñará Con una de catorce Que le toque un día Y que le salvará Con una de catorce Se arreglará Y aún soñará Con una de catorce Que le toque un día Y que le salvará Con una de catorce Se arreglará Y aún soñará Con una de catorce Que le toque un día Y que le salvará Con una de catorce Se arreglará Se arreglará Gracias.